Llegan al Callao los restos de ocho marineros inmolados en la isla de San Lorenzo en mayo de 1932. El imponente cortejo fúnebre parte del local del partido, entonces en la calle Chota. Marineros, suboficiales y técnicos de la gloriosa Armada Nacional, viejos compañeros de armas, dirigentes y militantes apristas, forman una extensa columna que avanza hacia el cementerio general. En esta ceremonia de reparación, los restos de los marineros son trasladados de la fosa común de la isla de San Lorenzo para que reposen por fin en cristiana sepultura. Estos primeros caídos en la sorda guerra civil de 30 años inician el martirologio aprista. El cortejo ha llegado al cementerio general. Ante Nolo Rego, el ilustre pensador aprista dijo su palabra ponderada y profunda. Pedro Muñiz, presidente de la Cámara de Diputados, une su palabra al homenaje póstumo. Manuel Ceoane hace votos para que la muerte aleve no vuelva a empañar el horizonte del Perú. Arturo Sabroso, secretario general de la CTP, lleva la palabra de los obreros organizados. En hombros de sus compañeros de la Armada Nacional, los ocho marineros son trasladados a su última morada. Recuperadas las libertades públicas, el partido del pueblo consideró superadas las horas oscuras de la dictadura. Se esperaba que el Perú no volviese a dividirse entre perseguidos y perseguidores. Sin embargo, vendrían otros años de prueba para el aprismo que resistiría, pleno de serena fortaleza y hacendrada experiencia. En cívica peregrinación a los paredones de Chanchan y al pie de la cruz, que evoca a los mártires allí fusilados. Víctor Raúl recoge tierra de las milenarias ruinas regadas con sangre aprista, que tiene un mensaje de un pasado que se pierde en la historia, que por un azar del destino ahora se prolonga en la lección heroica y luminosa de los mártires apristas. Haya de la Torre entrega un puñado de esa tierra a Eduardo Chivás, el romántico luchador cubano, que aquilata en todo su profundo significado la gesta aprista. Pero los muros de Chanchan, como cristiano recuerdo a los caídos, tiene en la cruz su símbolo de paz y justicia. Haya de la Torre visita en Guaraz las tumbas de López Lindró, de Philips y de Soto. Coloca ofrendas florales y recuerda las palabras de Philips frente al pelotón de fusilamiento. Solo Cristo salvará mi alma, solo el aprismo salvará el Perú. La devoción aprista señaló el lugar en que cayó asesinado Manuel Arevalo y una cruz, siempre renovada, desafió a todas las dictaduras. Una piedra indicaba al viajero la fecha y lugar del heroico sacrificio en el kilómetro 220 de la carretera Panamericana Norte. Ahora, una cruz majestuosa se levanta perennizando el holocausto del líder aprista, asesinado cobardemente en febrero de 1937 en la Pampa de Colorado Chico. Sepelio de Juan Guerrero Quimper, el primer obrero que llegó al Senado en el Perú, viejo trabajador textil, dirigente de la jornada de las 8 horas y cofundador de las universidades populares. El APRA le rinde multitudinario y postrero homenaje. En el Teatro Municipal de Lima se realiza en el año de 1945 la clausura de la Asamblea Nacional de Municipalidades. Se reunieron los alcaldes y regidores apristas de toda la república. En esta asamblea se debatieron los problemas edilicios y la organización y funcionamiento de los consejos municipales. Haya de la Torre exalta la tradición de libertad de los viejos cabildos coloniales, su papel en la independencia y reitera la función que deben cumplir en el Perú como órgano del gobierno local, es decir, como instrumento de la descentralización administrativa. Subraya que su origen debe descansar en la voluntad popular. En la playa de San Bartolo se reúne en 1946 la Asamblea Nacional de Organización previa al segundo Congreso Nacional del Partido. Concurren los organizadores apristas de todo el país. Durante varios días se analizan y se trazan las normas de organización del partido para lograr su perfeccionamiento. Víctor Raúl lo expresa entonces que sin organización no hay partido y que el APRA debe seguir dando ejemplo como partido moderno no solo por sus principios, sino también por su organización y funcionamiento. Durante el gobierno democrático se dieron importantes leyes. La más trascendente establece la educación secundaria gratuita, pero la huelga parlamentaria con el apoyo del Ejecutivo paralizó la labor de las cámaras. El segundo Congreso Nacional del Partido en mayo de 1948 elige a Ramiro Priallé secretario general. Octubre de 1948. El golpe militar de Odría instaura en el Perú una nueva dictadura. La reacción oligárquica ha encontrado el nuevo guardián de sus intereses. De nuevo el APRA es el blanco de la persecución. Sin libertades públicas, sin control alguno, el gobierno queda en manos de los asaltantes del poder. Otra vez las cárceles se colman de presos. Las embajadas reciben numerosos perseguidos políticos. La vida y la libertad están ligados al arbitrio de las autoridades de la dictadura. A Ayadra Torre se le busca vivo o muerto. La dirección del partido le impone asilarse. Colombia le concede asilo diplomático, pero la dictadura de Odría niega el salvoconducto para que salga del país. Luis Negreiros Vega muere asesinado en las calles de Lima el 23 de marzo de 1950. Negreiros tiene en ese momento una doble investidura. Secretario General de la CTP y Secretario General del Comité Nacional de Acción del Partido. Una celada de los sicarios y ocho balas asesinas lo llevan a la gloria. Perú acusa a Ayadra Torre de crímenes comunes, pero la Corte Internacional de Justicia en dos sentencias sucesivas establece que el gobierno peruano no ha aprobado que los delitos de los cuales el asilado es acusado constituyan crímenes comunes. La Corte Internacional expulpa a Ayadra Torre. Resulta así el único hombre absuelto por el más alto tribunal de justicia del mundo. Abril 1954, Ayadra Torre ha permanecido asilado cinco años, tres meses y cuatro días. La dictadura, para ocultar su derrota internacional, expide un ilegal y ridículo decreto por el que expulsa del país a Ayadra Torre. Víctor Raúl es recibido en Guatemala por viejos y nuevos amigos. Luego reside en México tres meses. 1955, Ramiro Priallé ingresa clandestinamente al país. Su objetivo es lograr la legalidad de la PRA. Don José Galvez, el propio amigo del aprismo, vuelve a estar al lado del partido en el reclamo de libertad.